¿Qué es la brigada de operación local? ¿Qué es la brigada de operación local? ¿Qué es la brigada de operación local? Porque dependiendo del daño, asimismo son los materiales que puede llevar. No tenemos un carro lo suficientemente grande, ni podría circular por la ciudad, un carro que cargue todos los materiales que se requieran para todo tipo de daños. Por eso se segmenta. Cuando llega la brigada al sitio encontramos que lo que tenemos allí no es lo que se requiere porque la gente ha dicho, ha dado una especificación generalmente mucho más, con más dimensión que la que realmente necesita considerando que así va a tener una respuesta más inmediata. Sucede que no. Entonces llega el personal que no le puede resolver. Estas personas con su supervisor nos informan que esta no es la característica de la operativa que se debe enviar y resulta que no retienen la brigada que está en sitio hasta que no llega la otra. Entonces ya son dos brigadas inhabilitadas. Una, la que va a resolver efectivamente el aviso y la otra que se tiene que quedar allí sin trabajar. Esto nos está poniendo en una situación, Jorge, que a la fecha tenemos 170 retenciones y 25 atracos. Se nos han presentado en Barranquilla y su área metropolitana. ¿Las retenciones son las brigadas que tienen que dejarse secuestradas hasta tanto no se les resuelva la averiga? Entonces ahí lo que hacemos es que estamos inhabilitando una brigada para resolver una problemática en otro sector que sí se requiere el tipo de operativa que está ociosa en ese momento.